También hablamos con Edith Emilce Tapia, ella es la docente o la encargada de esta área y que ella hace un llamado a toda la comunidad para que asistan, que allí vayan y conozcan todo lo que hacen estos niños o estos estudiantes jóvenes para venderlos, para llevar el sustento diario a sus hogares. Trabajando, desempeñando el área de proyectos pedagógicos productivos, que es un área que se basa en todos los colegios de la institución educativa Juan Francisco Lara, institución Francisco C. de Caldas. Este proyecto, este área como tal, se basa desde partir del ciclo 3, ciclo 4, donde se les enseña a los chicos a fomentar, desarrollar su proyecto de vida. Cada estudiante por sí mismo o acompañado con la familia maneja su proyecto de emprendimiento, proyectos pedagógicos productivos, donde lo desempeña en diferentes roles, ya sea artesanía, ya sea culinario, ya sea estética, entre otras. Lo maneja, se va manejando por medio del proyecto del área PPP, que se le enseña a ampliar su proyecto, a conocer más cosas sobre su proyecto, manejarlo bien. Y acá en esta feria ellos lo exponen abierto al público para que lo puedan dar a conocer y seguir así. Es por eso que los chicos del grado décimo y once que manejaron ciclo 3, ciclo 4 los años pasados, siguieron con su proyecto, les gustó y han avanzado. Tenemos también estudiantes, alumnos, perdón, que siguieron con su proyecto y han mejorado. ¿Cómo hacen ellos para todo el material que necesitan para esta feria? Igualmente, con el área de proyectos pedagógicos productivos se les enseña la parte que es de economía. Entonces, a manejarles a ahorrar, a enseñarles a manejar el consumo, la distribución financiera para estos proyectos. Y los papás, juntos los papás que lo acompañan. ¿Y esto tiene apoyo del gobierno o no solamente de iniciativa ustedes? No, solamente con los chicos. No tenemos ningún apoyo de nada. Los papás que quieran, de verdad, apoyar con sus chicos, sacarlos adelante. Y generan, tenemos ejemplos de estudiantes que comenzaron con algo sencillo ayudando a la mamá y al papá. Han surgido, han seguido con su proyecto. Entonces, es algo verdad que para nosotros es algo favorable porque es un emprendimiento de ellos mismos ayudando a la familia. Tenemos indígenas trabajando con la suerte de enseñar que se les enseña cómo manejar más. Tenemos niños de inclusión que son niños con discapacidades que también están manejando eso que tenemos en cuenta. O sea, en general. ¿Y para esta feria durante todo el año preparándose o...? Sí, eso es un proceso. Es un área como tal que se viene a partir de inicio de clases, enseñándole paso a paso que es PPP, que es emprendimiento, lo que tiene que ser emprendedor, todo, todo sobre lo que es un proyecto. Y ahí estaba la docente Edith Tapias, pues hablando sobre este importante proyecto. Ella es la encargada de este programa y la verdad, como dice, que no tienen apoyo absoluto de nadie.